Incrédula Que tú eres lo que quiero No crees en mi vida No crees en mi amor Te vuelvo a repetir Que tú eres lo que quiero Por Dios no tengas duda Mi amor es para ti Ven dame tu cariño Y olvídate de todo Ven toma mi cariño Mi amor es para ti Te pido que me creas Que te quiero Te pido que me creas Que te adoro Te pido que me creas Que me creas Que me creas Que tú eres mi adoración Te pido que me creas Que te quiero Te pido que me creas Que te adoro Te pido que me creas Que me creas Que me creas Que tú eres mi adoración Te vuelvo a repetir que tú eres lo que quiero Por Dios no tengas duda, mi amor es para ti Ven dame tu cariño y olvídate de todo Ven toma mi cariño, mi amor es para ti Te pido que me creas que te quiero, te pido que me creas que te adoro Te pido que me creas, que me creas, que me creas que tú eres mi adoración Te pido que me creas que te quiero, te pido que me creas que te adoro Te pido que me creas, que me creas, que me creas que tú eres mi adoración Te pido que me creas, que me creas que te adoro Este será mi canto tras de las rejas Triste como un gemido, como un lamento Este será de mi alma la última que ya Vaga como un suspiro que lleva el viento Pajarillo jilguero, bien de tus andas Toma este ramillete de lindas flores Y llevaré recuerdos a mi adorada Que hay de encontrar llorando y suspirando por mis amores Que hay de encontrar llorando y suspirando por mis amores Música Música Dile que estoy sufriendo Dile que estoy penando Dile que solo vivo porque la quiero Dile que ya su ausencia me está matando Que venga a verme pronto porque me muero Dile que si no sabes que vivo preso Triste y abandonado en mi cautiverio Dile que venga a darme tan solo un beso Antes que ya me saquen, que ya me lleven al cementerio Antes que ya me saquen, que ya me lleven al cementerio Antes que ya me saquen, que ya me lleven al cementerio Antes que ya me saquen, que ya me lleven al cementerio